No te enteras escribiendo cartón de amor Lo que lo hablas ya sí que ya que me vienen locos de que la vi No te enteras escribiendo cartón de amor le reuniré, pero no sé el problema porque para dársela como le haré. Ya sé cuando se encuentre sola, llegaré preguntándola y también pregunto por su nombre de querer dormir, y después le daré la carta diciéndole que se la manda, pero a alguien que la quiere mucho por sentarme. La carta de mi vida me hace burlada. Mis amigos, mis amigos de las, vuelo también la otra vez, no sé molestar. Pero es el problema porque para dársela como le haré, ya sé cuando se encuentre sola, llegaré preguntándola ahora, preguntarán tu nombre que de dónde es, y respondiéndola de la carta. ¡Qué molestando! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Eso! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay! Gracias.